Bueno, a lo mejor sí, era la parte, ¿vale? Sí, 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 era esa, 100%. Vale, tenemos allí a clase, ¿vale? Tendría que haber puesto cámara y todo ahí, gente. ¡Vamos a Zabumba! ¡Ojo! ¡No te voy, ¿vale? Buenísima. Te cubro el agujero. Vale. Tienen grislo, ¿vale? Acabé de tirar una mierda de esa. Una pichita. Nadie. Me han detectado, tío. ¿La has roto sin? No. No se lo mismo. Pues busquen los armarios. Pero está subido por aquí. ¿Hacen una portareta? Sí, no, tío, porque... Le he hecho para hacer parkour con el drone y no lo ves, vamos. Dime el Tata aquí. Vale, pues estás bien, pues me lo te voy a dejar ahí. Sí, vete, vete. De hecho, si quieres rotar, hay quien tiene árbol, ¿eh? Sí, voy a mandarla, voy a mandarla. ¿Y ese humo dónde? ¿Quiere que chapea aquí, tío? No, lo utilizaba para rotar esto. ¿Chapa si quieres? No, no, chapa, chapa entero. Vale. Si nos evitamos todo. Sí, justo había un pavo, ¿eh? Estamos todos aquí. ¡La ratonera, la ratonera! Vale. ¿Arriba? ¿Arriba el todo ese? ¡Hala, hala, hala! Me he visto de la puerta, tío. ¿Dónde? Ah, no, me he hecho wallbang. ¿Qué cojones? Nada, de puerta, de pasillo, ¿vale? ¿Qué me pasa con wallbang? ¿Qué me pasa con wallbang ha abierto? Mira cámaras, tengo pilares. Vale. Vale, uno en... Ah, en bakery uno, ¿eh? Vale. De hecho te voy a poner esta cámara, por eso que complica la historia. ¿Qué me pasa con wallbang? ¿Qué me pasa con wallbang? ¿Qué me pasa con wallbang? No, pues... Siempre sin cocina, ¿vale? Para acelerar, olvídate. Tengo todas las cámaras. Vamos, amigos. Piqueame. ¡Frillock! Ay, creo que ha muerto ya. Vale. Ah, no, tío. ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Qué cojones, tío! Toma, venga. Le pega. Parece que la ha sido sin querer, en plan… Bueno, la ha sido sin querer, de hecho. No, la ha sido sin querer, sí, tío. La ha sido sin querer, la verdad que sí, joder. Vale, vamos a Chimenea, vamos a Chimenea y jugamos con el Castle. Me apetece jugar con Castle esta partida, vamos a Chimenea. Venga, vamos Castle y… Oh, letura Chimenea, sí, letura Chimenea mejor, diría, ¿no? Sí, sí, letura Chimenea, letura Chimenea. Y vamos arriba con el Castle. Tú píllate un Jagger o un Guamai. Haz lo mismo. Guamai me parece más. Y… Y defendemos arriba en Coca, tú. Sí, 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 sí. Hostia, vaya tiro le he pegado al… al abrirlo. Tú, sin darme cuenta, además. Sí, sí. Ah. La verdad que sí. Joder, mucho. Es un poco que hiciste, eh. Bonito, sí. Vale. Y además que… Como que tu oración ha sido en plan… Uy, lo siento, ¿sabes? Es que no sabía ni que lo había matado, tío. Se abre todo esto si quiere el pavo. Vale, jugamos arriba, ¿verdad? Sí, sí, 100%. Abrimos trampilla y todo. Vale, esto lo han hecho bastante bien. Voy arriba. Chapa la… Chapa la… Bueno, chapa la otro. Le esfuerzo la zona… Le esfuerzo la zona de Freezer. Vamos a abrir rotación en Freezer. Vale. Y le esfuerzo si quieres. Baño también, si quieres, eh. Le esfuerzo también en baño si quieres. Vale. Le esfuerzo también en baño si quieres. Vale, vale. Yo voy a poner aquí un castle aquí abajo. Sí, sí, sí. Vale. Yo voy a poner un castle aquí abajo. Hago rotación arriba en Freezer ahora. Bueno, en verdad… Eh… Ah, tú tienes gradas de impacto. Sí, sí, tengo, tengo. Ah, pero de puta madre, me he quitado el trabajo. Tierra para fumadores, ¿vale? Sí. La de izquierda para sitio y etc. Así vemos desde la escalera y todo. Vale. Hazle tu acción aquí, porfa. O la hago y yo lo hago ahora después. Un segundo. Eh, ¿dónde? Aquí al… Vale, pues. No tenemos nada cerrado aquí, eh. Yo cerrado uno, ¿vale? El castle, ¿no? No, arriba ya es la clara, voy a la madre que me he parido. Es que tardamos, eh, tío. Vaya tela, a ver, tío. Arriba en la clara, voy a… ¿Qué sabéis cuál ha sido el problema? Eh, gente, que Melo no me ha entendido. Tipo, él ha reforzado lo de baño. Yo no, yo le he dicho que reforzase la pared de baño que… que estaba en Freezer. Bueno, en verdad, a lo mejor me he explicado ya. Tipo, la pared quedaba para baño en Freezer. Sí, yo me he explicado. La verdad. Creo que me he explicado mal. La verdad. Bueno, la verdad. Lo que habría que reforzar sería esto. O sea, lo que te quiero decir. Tipo, esto hay que reforzarlo, tío, porque… Sí, la tía es ya pegada, eh, en la finca. En el bar. Hay dos. Don't spot, don't spot, don't spot. Vale, te voy a parar Freezer. Nah, me la pega igual, tío. Eh, no es tu día, eh, Melo. Hoy no es mi puto día, tío. Nah, me pega… Es absurdo, tío. Lo peor es cuando te frustras, tío. Es que además de forma tan absurda que me están matando y no te he sentido. Ya. O no has explicado por el miedo. Que lo que he dicho yo en mi esto… Eh, creo que no me he explicado yo bien, tío. Porque… Mmm… No te he dicho… Que pues lo has… O lo has entendido tú mal. O sea, tú has reforzado la pared que había en baño. Yo te… Tipo, yo quería que te reforzase todo Freezer, ¿te entiendes? Tipo, la pared quedaba para el baño… Ya. Quería que la… Lo sé. Pero, tío, ¿de qué te vale luego poner ese cárcel en la de tal? Si no puedes comunicarte con ese, ¿sabes? No sé. Pero si nos quedamos mirando las escaleras, una persona se queda mirando las escaleras. Hay una rotación en… En baño. Bueno, la persona que está en Freezer… Bueno, si tienes… Claro. Si lo único que vas a hacer es abrirle una rotación al pavo, ¿sabes? Que entre. Sí, no lo tengo. Entonces ya, a partir de ahí, luego no nos ha dado tiempo a reforzar. Lo que sí que había que reforzar es que era algo de coca. Mira ese. Madre mía, loco. ¿Qué haces? No, recarga tranquilo. Es que lo cura, tío. Lo tiene, eh. Es que lo tiene ahí. Ah, bueno, ahora cae el humo, tú. Que locura. Nada, aquí lo dijo. Pues sí, la verdad que sí. Y esto solo es… Only on… Onoro, vaya. Sí. Y… Fijaos que incluso nosotros juntos… Tipo… Se nos dificulta ganar una partida, eh. Es que yo… Esto me pasó a mí en directo jugando solo. Literalmente tocas oro y es que no sales, tío. Es que es una locura, de verdad. Me lo ves. Esto es una cagada, tío. ¿Por qué han vuelto a forzar lo de baño, tío? No, le he dicho que no refuerce, que no close. Y me ha reforzado la cara. Digo, pues, muchas gracias, tío. La siguiente te ha hablado en un paraguayo. Voy a pedir una peléna a mí. Un coño para la frente, tío. Aunque tengo que tener nada, ¿vale? Vale. Voy a pedir una peléna. ¿En qué ventana es eso? La del fondo… La de… Piano como tal, saída arriba. No sé, trampilla. Vale, van a abrir. Tienes eso, pueden puesto, ¿verdad? Vale. He abierto una pilla, ¿vale? Pensaba que era esta carga. Vale. La prendo conmigo, ¿vale? La de piano. No sé, abajo o arriba. Abajo. Abajo izquierda. ¿Nadie te pasa nada? Vale. Vale. Lo veo. Es tuyo, es tuyo. Te voy a morir. Tira a otra. Se ha ido arriba, me parece. Se ha ido arriba, ¿no? Sí. Sí, se ha virado, vale. Vale. Me preocupa la hace blanca. Fíjate que el láser que… ¿Veis? Tengo láser en cada sala de gente. Menos en la psicopeta, que es lo más importante. Ok, ok. Yo voy a estar, ok. Tuve gente de arriba en trampilla. Juan, te abre minuto 20. Ok. ¿Quién ha matado ese? ¿El qué? El que queda, o sea, el que falta. ¿Quién lo ha matado tú? Yo, con el C4. Vale, blanca. Te queda esto aquí. Vale, lo voy a reventar. Hemos pecado aquí. Muerto eso. ¿Vuelve el Capcom? Toca. Toca a uno. Toca a uno metido. Estoy pegado un poco. Es que está esto cerrado. ¿Qué cojones? ¿La defensa defensa de Mako? ¿Injured? Uy, close it, tía. Bro, ¿cómo se mueve la esta, bro? Cojones, tío. Últimas blancas. Tocada. La matas, ¿no? Bueno, nada. Vamos, me lo va, va, va. Vamos, me lo va, va. Coño, nos motivamos, la Virgen. Qué locura lo de esta gente, tío. What the fuck. Nos motivamos, nos motivamos. Tengo unas ganas de tres carrear en equipo, tío. Ya, ya. Yo también, la verdad. Es que me hago una roda de esta gente, que me sale todo, da, no sé qué. Aguanto, se desbloquea la hatch, lo hago, la del C4, no sé qué. ¡Dios! Tengo unas ganas, tengo unas ganas de eso, gente. Tengo unas ganas de eso, tío. Joder, macho. Vamos a ver nosotros esta. Voy a pillar una. Vamos. ¿Qué nos pillamos, tío? ¿Qué me pilló? Vamos a estar arriba del todo. Podemos comernos si quieres. Hay que entrar piano rápido. Sí, sí, por eso, por eso. Podemos ir trampillas. Sí. Pero trampillas no. Eh… Directamente, ventanas. Repleamos, metemos drones y vemos qué hacemos. Es lo mismo, tío. Mira mi drone, Pablo. Eh… Sí. Quejarse de que esto… Tal… Es que lo han hecho los nuestros antes, me explico. Eso… Podría hacer un La Vida del Oro, no es coña. Tendría… Mejor contenido, no es coña. Solamente de cagadas que hace la gente. No he visto eso nunca, te lo juro por Dios, eh. Tío, nuestro equipo lo ha hecho antes. Sí, de hecho, por eso se han comido el punto. Es que no había nadie… O sea, estaba eso así. No había que irte, la verdad. No he visto eso nunca, eh. No, no, no. O sea, es maravilloso. No, no, no. ¿Has visto eso? Gente. Ojo, porque… Maravilloso, tú. Es que va bastante lo mismo, digo. No puede ser que esto esté así, digo. Sí, sí. Sí puede ser, amigo. Vamos en el mundo real. Guau, tengo un mosco en la Twitch. No tengo Glemor. Te cuero abajo. No tengo que tampoco, la verdad. Atenta a mi timing. Me voy a inhibitar, vale. Ojo, yo me subiría para arriba. Abrimos trampillas, tranquilamente. Vale, vamos a abrir y ahora ponemos con esto. No sé yo, eh. Venga, va. Tiene que abrir que rápido el este. Hay que romper esto, hay que romper los estes. Voy a ver si los puedo romper yo, que soy la Twitch. A ver. Tengo que poner mi bien y la mierda esta. Tengo mal puesto. Vale, rotos, va. You can open, you can open. Cero marito. Oh, Ivana. Oh, Cermet acaba de morir, tío. Cermet está un poco roto. Vale, pues espera que venga el amigo. Es que tiene que abrir. Esto hay que hacerlo rápido, tío. Por dios y por la virgen. Ivana, please, open here. No, no, no. What the fuck? Vale, pues nada. We're waiting to you. Esperadote, coño. Voy contigo detrás. Tiro peo por cuánto mata. Me toca a mí. Tiro peo para el fondo ni nada, ¿vale? Tiro otro segundo. Vale, está escondido en el árbol tumbado. Detrás del sofá. Ah, ¿qué árbol? El árbol más pegado. El más pegado a la derecha. Allí, ¿no? No. En ese no, en el otro. Ah, aquí. Ese. Detrás del sofá. No creo que te puedes... Eso es rápido. Hostia. Bueno, es que malísimo, bro. Es que qué rabia, tío. Tengo como el precio de los botones, tío. Qué rabia, tío. Va a cerrar, en principio. Bueno. Qué rabia. ¡Hala! Otro puto Walvan, tío. ¿Pero esto qué es, loco? Mira, es que es... Mira esto. ¿Qué es esto, loco? Los aliados, tranquilo. ¡Oh! Digo, a pegarle, digo... Voy a pegarle tiros por aquí. Y me meto a ruspear por la zona de... De la actuación. Pues nada. Viene un Wamae que está directamente... Agachado. Al lado de la... De la esto, sin hacer nada. Ahora, aquí arriba. Está arriba, adentro. Está limpio. Tengo que subir un poquito la sensibilidad, ¿no? A ver, mira. A ver, mira. En principio... Dame un segundo. Voy a quitarme la mierda de esta opción. Porque me está... Tengo nervios. Mira que no está... Tengo a la Clash, acá. Vale. Tengo a mi... Primo Alberto, a mí por aquí. Vale. Otra vez a muerte. Este no estás de locos, eh. Vale. Mmm... Ok. Vale. Eh... Voy a entrarlo. Alguien aquí metido. No hay nadie. De derecha Clash, ¿vale? Vale. Tira el pepito y te lo comes, ¿vale? No, porque hay un pavo detrás. Vale, vale. Hay un pavo detrás. Cúbreme de eso. Voy a abrir. Cúbre... Espera. Eso es. Eso es. Eso es. Vale. Está muteado, bro. Vale, muerto este. Vale. Pues sale, pues sale. Vale. No puedes hacer mucho más, ¿vale? Vale. ¿Puedes? Vale. Muerto uno al fondo. Sí. Bueno. Curta será, ¿vale? Vale. Venga, toma por todo. Te digo. Literalmente estamos jugando tú y yo nada más. Mira, mira esto. Mira esto. ¡Lavao, tío! ¡Lavao, tío! ¡Lavao, tío! Literalmente estamos jugando tú y yo nada más. Vaya tela, tío. Qué buena, qué buena. Sí, sí. Lavao, tío. Vale. Vale, pues otra vez lo mismo. Van a ir en el mismo sitio. Sí. Van a hacer lo mismo. Vamos a pillarnos. La cosa es que tienen un bandit, entonces. Claro, un bandit o un mute. Entonces no podía abrir. Pero vamos, hay que abrir rápido, hay que entrar rápido y ya está. Sí, sí, sí. Si nos venden ellos el punto. Si es que eso es así. Te digo, la clase me ha venido de puta madre. En el momento que ha visto así, digo, sí. Digo, está. Encima se ha ido... Me he cargado que estaba detrás suyo por eso. Claro. Lo he cogido de cobertura. Muchas gracias, tío. Además, lo han jugado súper mal, tío. Literalmente el de la ventana piqueando y todo. No sé, piqueando y tal. No, el de la ventana literalmente picándome con todo el cincuenta, vale. En plan, pues una tarde. Sí. De hecho, porque tú lo veas, Pablo. El tío no va a ser otra vez y está diciendo, muerto, muerto. No te preocupes, muerto. Pues está cual, eh. Muertísimo. Vale, queda para ir entrando más o menos. Tienen mozi, vale. Me han pillado el mío. Vale, sí. Me voy a aparecer contigo en mente por el mercado. Navideños. Mercado navideños. Ok. Vale. Pues nada, pues vamos a hacer lo mismo. Estás bien en Kaz-Kan, tú. Sí. Mira, voy a poner a la derecha, por favor. Vale, a la derecha. Además, altura, más o menos medio. Da igual, no te preocupes, arrompilloso. Vale, la ventana de arriba derecha la he visto cerrada, de momento. El tenis, la he cerrado. Vale. Algo por aquí igual, van a ver, ojito eso. Arrompilloso, aguántale. Ya, está roto, ya. Lo has roto, vale. Sí. Pues no sé que lo has roto, tío. Vale. El compi, el compi que le ha pegado un esto. Vale, va a haber un mozi. Va a haber que comer si pone. ¿Dónde está la plaga? Aquí, tío. Ah, vale. Aquí a la izquierda. Vale. No, han vendido esto, tú. Lo han vendido completamente. Contrame la izquierda. Eso es. Están abriendo los nuestros, ¿vale? Ok. Eh, han cerrado. What the fuck. Vale. Esto no hay manera de abrirlo, ¿no? Ok. Eh, no hay nadie aquí. Lo malo es que no tengo que ocuparse. Vale. Escúchame, Melo. Y si hacemos una cosa… Y si droneamos aquí, tomamos la zona esta de roja y le abro aquí, tío. Porque aquí parece ser que no hay nadie. Eh, detectado drones. Esto… Escúchame. Vente, vente, vente. Escúchame en las escaleras. Cuidado, cuidado. Vale. Mira todo el fondo, mira todas las escaleras, ¿vale? Vale. Joder, me he pecado en la boca, vale. Me meto… Es una locura, Pablo, tío. Hay que meterse ya, eh. Vale. Tenemos esta cerraza. Uno en la… Bro. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? Uno detrás de A. Está detrás de A. Ahora, coño. No, no, no. Buenísima. Vente, vente, vente. Vente detrás mía. Tantos. Pero, gente, literalmente… Un poquito que está, eh. ¿Qué coño estaba el tío? ¿Qué cojones? Buena. ¿Debes si esto está cerrado? ¿Sí? Bueno, me da tiempo, tío. No, digo, ¿qué sentido tiene que existir hasta ahí? Sí. Bueno, bueno, bueno. Nice, bueno. Bueno, por lo menos en las últimas rondas lo hemos hecho bien. Estas dos últimas rondas lo hemos hecho bien. Sí, la verdad que sí. Nada que juega en equipo, punto. La cual es, loco.